Estamos con el director deportivo del barro de fútbol con José Luis para que nos haga una pequeña valoración de estos tres partidos iniciales de liga con 11 goles en contra, uno solo a favor, tres partidos perdidos, ¿qué ha pasado? El entrenador no funciona, los jugadores no están al nivel, ¿qué pasa en la Secretaría Técnica, José Luis? Bueno, en principio sabíamos que tenemos un comienzo muy complicado, tenemos los cinco primeros partidos que quizá no sean de nuestra liga este año porque todavía nos queda por jugar en estos primeros partidos con el lealtad que tienen los partidos todos ganados y con el condal que también está en las posiciones altas y sabíamos que iba a ser complicado sobre todo el arranque de la liga porque tenemos una plantilla demasiado joven, con mucha gente nueva y con poca experiencia algunos jugadores en la categoría entonces sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que íbamos a tener problemas pero de todas maneras el equipo creo que lo está haciendo bien, tenemos el inconveniente de que no acabamos de rematar las jugadas tenemos un montón de ocasiones pero los delanteros no están acertados y no estamos consiguiendo hacer los goles que creo que merecíamos tanto el otro día en Covadonga como precisamente ayer en los primeros diez minutos de partido pues tuvimos tres ocasiones claras de poder ponernos por delante y que no nos hicieran ninguna ocasión pero luego la primera ocasión que tienen, que no es ni ocasión, es simplemente una falta rebota en un jugador, el otro día en un saque de banda, jugadas puntuales que quizá estos jugadores jóvenes pues bueno, tienen un poco de experiencia y te hacen unas faltas que a lo mejor jugadores veteranos no las hacen y que los jugadores veteranos sí hacen cometer a los jugadores jóvenes entonces estamos pagando un poco, quiero esa situación al margen de que bueno, no fuimos capaces todavía a poder juntar a toda la gente para jugar un partido porque entre lesiones y problemas de trabajo pues hasta ahora no pudimos contar el once digamos que queríamos entonces bueno, la preocupación existe evidentemente porque son tres partidos son tres partidos que llevamos encajados muchos goles solamente llevamos uno a favor y no tenemos ningún punto entonces evidentemente eso preocupa y bueno, genera un pequeño tema ahí con los jugadores que sobre todo la gente joven que es la que no está tan acostumbrada a vivir estas situaciones en la categoría pero bueno, esperamos poder poco a poco ir solventando ir teniendo a toda la gente para poder jugar, poder completar los partidos y bueno, intentaremos que esto vaya poco a poco hacia adelante sabemos que es difícil, tenemos un equipo creo que para competir dignamente y bueno, a poco nos acompañe un poco la suerte y tengamos, lo que te digo, los jugadores disponibles pienso que podremos ir hacia adelante primer partido de liga contra el Angreo habéis aguantado 0-0 una hora de partido prácticamente después habéis encajado dos goles el último en los minutos de la basura contra el Covadonga, primera parte 0-0 fuera y en la segunda parte la catástrofe, cinco goles en contra y en este último partido contra Lugones incluso perdéis en casa 1-4 y uno de los tantos marcados los hizo Rodri, un futbolista que en las últimas temporadas había jugado en vuestro equipo la herida sigue ahí sin cicatrizar, como acabas de decir, ¿no? Sí, sí, evidentemente, bueno, vosotros fuisteis testigos del partido de l'Angreo creo que hicimos un meritorio primer tiempo contra creo que uno de los mejores equipos de la categoría no tiene una plantilla excesivamente amplia pero los 16 goles que tienen son de muchísimo nivel y creo que mantuvimos el tipo perfectamente aún, lo que te decía, con las bajas que teníamos pero, bueno, nos encajaron, nos metieron el primer gol y creo que, bueno, el equipo ahí es donde notaba un poquitín después del esfuerzo que habían hecho y de haber mantenido la portería 0 contra un gran equipo pues notaron un poquitín eso y, bueno, creo que el segundo gol prácticamente al final del partido y en un penalti que, bueno, creo que fue bastante riguroso pues, bueno, no da la imagen que nosotros creo que dimos en el partido y el día del Covadonga pues fue casi un calco hicimos un primer tiempo creo que muy bueno creo que muy bueno nos pudimos haber puesto por delante en el marcador en tres ocasiones que tuvimos muy claras un penalti que fue, creo que, claro el árbitro reconoció que fuese mano pero dijo que fuera involuntaria bueno, las manos involuntarias dentro del área son un poco relativas entonces, bueno, encajamos el primer gol creo, a mi modo de ver, en fuera del juego y, bueno, el equipo pues ahí ya se vino un poquitín abajo y luego, bueno, nos pitaron un penalti que ese sí lo vio y nos metieron otro gol en el último minuto y, bueno, el resultado pues muy abultado para lo que hicieron unos y otros entonces, creo que el Covadonga como reconoció el entrenador al final del partido no hizo méritos para haber metido cinco goles a Luarca pero, bueno, el fútbol son los goles no es los méritos que haga nadie si son los goles que consigue y con el partido de ayer contra el Lugones pues creo que fue una cosa similar lo tuvimos en nuestras ocasiones al principio yo te digo, metieron dos goles en un saque de banda y una falta en un rebote y, bueno, luego los otros fueron al final del partido que, bueno, nosotros queríamos también intentar ir a por el partido jugábamos en casa, queríamos intentar poner en aprietos y, bueno, en dos jugadas puntuales al final del partido pues sentenciaron que creo que tampoco fue meritorio como reconocía a Rodri al final del partido hablando con él que, bueno, lleva más goles en estos tres primeros partidos que la temporada pasada entera o sea que también es de tener en cuenta Pues a corregir el lugar que hay esos errores para enderezar el rumbo con un entrenador que no está en la picota no voy a decir de momento pero de cara al futuro ya prácticamente una respuesta monosílica No, no, para nada que esté en la picota el entrenador pues evidentemente tiene toda la confianza del club y va a seguir ahí porque, vamos, está trabajando muy bien y lo que te digo tenemos lo primero que recuperar a la gente para poder competir al 100% y esperar los resultados para nada vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir